Efectivamente, nos llegó información de que el gobierno de la provincia había destinado recursos económicos que estaban en otros instrumentos financieros, los llamados plazos fijos, esto ya viene con periodos de superávit de la provincia, en el momento que en el gobierno del expresidente Mauricio Macri se devolvió a las provincias la retención que se hacía en la comparticipación del 15% para los aportes de ANSES, eso fue muchísimo dinero para las provincias y las provincias realmente lo que hicieron es poner muchas provincias, pero particularmente Catamarca en plazo fijo, eso incluso cuando se presentó la ley del presupuesto el año pasado, a octubre había alrededor de 20.000 millones de pesos de superávit y habría habido un cambio de instrumento financiero que termina siendo un préstamo a la Nación, esa es la información que tenemos y es lo que nosotros estamos pidiendo que nos aclaren porque terminan adquiriendo otros instrumentos financieros que son menos redituables para la provincia de Catamarca y terminan siendo en beneficio del Estado Nacional, entonces de alguna manera ese gobierno de Catamarca junto a otras provincias obviamente está financiando a lo que es el déficit y el gasto público que tiene el gobierno nacional y eso para nosotros es insostenible y queremos claridad porque con el grado de pobreza, con el grado de marginalidad que tenemos, con el grado de decisiones que nada ayudan a que realmente los catamarqueños tengamos una provincia pujante, con progreso, que tengamos realmente expectativas de futuro, estemos destinando nuestros recursos económicos para solventar o descomprimir una situación que es responsabilidad del gobierno nacional. Ha comenzado ya las sesiones ordinarias, periodo ordinario en la Cámara de Diputados y después de la primera sesión han tenido una reunión ustedes en su propio bloque, en el bloque de oposición. Efectivamente y antes de pasar eso, hoy serían 30.000 millones de pesos lo que el gobierno de la provincia habría colocado en instrumentos financieros que le sirven a la Nación y no a los catamarqueños y es alrededor de casi el 10% del presupuesto general de la provincia y con ese dinero podríamos implementar uno de los tantos proyectos que uno había propuesto para reducir la pobreza en Catamarca. Sí, efectivamente tuvimos reunión de bloque para marcar cuál es la agenda parlamentaria que vamos a tener durante el año, también cuál es la articulación con el partido, de hecho en los próximos días vamos a tener una reunión entre todos los legisladores con las autoridades partidarias convocada por la Unión Cívica Radical y hemos estado discutiendo algunos temas que están relacionados al discurso del gobernador, a lo que nos está pasando a los catamarqueños y que no tenemos respuesta. Bueno, esta semana también ha sido especial porque políticamente hablando ha visitado al presidente también la provincia, estuvo en el interior, más allá de lo que había sido ya el inicio de las sesiones el día lunes. Sí, claro. Bueno, respecto a la visita del presidente, parece más una visita protocolar, mostrarse un presidente que recorre el país, porque realmente cuando un presidente viene tiene que haber algunos ciertos compromisos de una implementación de políticas públicas que ayuden al territorio. Y realmente este presidente al haber declinado su reelección ya perdió el poder, no tiene ningún tipo de incidencia lo que pasa en el gobierno nacional y es tan crítica la situación y triste a su vez que van al departamento Santa Rosa a dar inicio a una obra que ya se dio inicio en otras oportunidades y fueron a inaugurar y cuando fueron a inaugurar terminaron inaugurando una zanja, que era donde van a estar colocados caños que corresponden al tema del gasoducto. Es triste la situación, esa es la catamarca que tenemos, el país que tenemos y es lo que nosotros tenemos que cambiar y estamos trabajando para eso, para que los catamarqueños tengan una alternativa en la cual puedan confiar, una alternativa que esté preparada para gobernar y transformar Catamarca.